Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy José y para quien no me conozcáis, este es mi canal donde hacemos reviews electrodomésticos, tutoriales de cómo usarlo, productos terminados como hoy y mucho más. Si te gusta este contenido te animo a que te suscribas, me dejes un buen like y active la campanita para que te avise de cada vez que yo suba un vídeo. Y como os he dicho, hoy va un vídeo de productos terminados. No hay gran cosa, porque es verdad que no hay gran cosa, pero como normalmente me gusta hacer un vídeo de esto al mes y ya estamos al final de mes y nos lo he hecho, pues bueno, voy a enseñaros lo que tengo aquí en la bolsita y listo. Y a ver qué tal. Así que, dentro vídeo. Sabéis, me siento un poco así, hablando tal y cual, porque claro, vivo en un bajo y la gente está saliendo y entrando del bloque. Entonces, bueno, quitando eso. Vamos a empezar por aquí, que no está agotado. Me queda para un lavado, que lo voy a usar luego, pero para no guardar la botella, otro mes más. Este detergente líquido, color, colores de manzana, bueno, como flor de manzana y fresa, ¿vale? Con ingredientes biodegradables, tal y cual, 20 lavados, no está afectando animales, tal y cual. Huele súper bien. Huele muy, muy bien. Y la verdad que la ropa de colores, yo la estoy usando para eso, para ropa de color intenso o ropa de color clara y la verdad, a mí me ha funcionado muy bien. El problema de cover es el precio, ¿vale? Y yo este en concreto lo compré por la página de Planeta Huerto, ¿vale? Este de colores, porque no lo encontraba en físico. En físico solo encuentro el Universal. Si me habéis mirado para allá, es que veo mucha gente pasando. Nada más que encuentro el Universal y el Cero. Pero bueno, este de ropa de color, ahora mismo, bueno, tengo mucho detergente, tal y cual, pero es uno de los que no descartaría volver a comprar, porque la verdad me ha gustado muchísimo. Por aquí, sin orden alguno, voy a ir sacando de la bolsa. Este friegasuelos de limón de la marca Biotao, pues bueno. Huele aquí a limón, lo echa en el suelo, bueno, lo echa en el cubo y bueno. O sea, realmente huele cuando lo pasa, luego no. ¿Limpia, limpia bien? Pues sí, limpia bien. A ver, 70 céntimos me costó en su peco, te quiero decir. Por 70 céntimos más no le puedo pedir, no puedo pedir que perdure el olor como otro que pueda costar más. Pero en tema de limpieza, de brillo de suelo y de frescor en sí, no ya no lo alemón, sino el fresco que él proporciona, era bueno. Bueno, si necesito una prisa tal y cual, solo me pilla el supeco abierto y eso, compro este. Pero claro que en supeco hay muchísimos más. En supeco los hay de marca Carrefour, los hay de Acevi, los hay de Ciclin, los hay de muchas marcas. Pero bueno, esto para salir del paso está bien. O que tengáis que limpiar un patio o algo exterior y no queréis gastar mucho dinero. Pero pues esto, en concreto esto, os echa mucho el cable. Pues ya os digo, nosotros lo hemos gastado cuando hemos estado pintando, limpiando el suelo y todo, toda la pintura, todo lo que he hecho, pues lo hemos hecho así. Ay, perdonad que me mueva tanto, pero es que estoy con el lumbago, mirad. Es que me estoy poniendo, tengo el cojín de la cama, me tengo que poner otro, no puedo. Estoy fatal. Y este sofá que está fatal, menos mal que lo vamos a cambiar. Ahora, en fin, por aquí, un shampoo, veis que queda ahí nada, que no llega ni para una vez, de aceite para cabello graso, purifica y suaviza, 98% de aceite natural, sin siliconas y vegano, ¿vale? Este es de marca Día, ¿vale? Y marque, natural, es de la gama natural de Día. Y la verdad, para mí, a día de hoy, he probado mucho shampoo y el único que me funciona bien para mi pelo graso es este. Con este shampoo me puedo lavar el pelo un día y llevarme tres días sin lavarme el pelo, porque me aguanta limpio. Ya luego yo me lo lavo porque ya, pues bueno, me lo lavo. Pero este es el único con el que lo he conseguido. Si es verdad que para el tamaño, el precio que tiene, que son 2,20€, si no lo pilla en promoción, pues bueno, puede ser algo elevado de precio. Pero si luego me estoy ahorrando de tenerme que lavar pelo todos los días a lavármelo uno cada tres días, pues también ahorro agua. Entonces, bueno, tampoco es tan caro. Así que este, pues ya sabéis que tengo muchos más y siempre, siempre que pueda, voy a repetir ese porque me va muy bien. Por aquí, mirad, esta es la valleta posavajillas que yo os he enseñado a comprar. Esta es la nueva, esta es la última que me llegó. Y la verdad que es muy, muy, muy buena. Ahora, yo la tengo puesta en donde, yo no tengo una pica con un escurrido así, o sea, ahora mismo encima me la he escurrido. Vale, pues entonces yo tengo esto puesto en esa parte. Y yo normalmente, pues friego en la vajilla. Lo que pasa que, cuando necesito algo en un momento, lo frío a mano, lo seco un poco y lo pongo aquí encima. Y la verdad, muy bien. Además, se puede lavar hasta 40 grados y se puede secar a la baja temperatura. Y pone absorbente, antiimpacto y tratamiento antibacterial. La verdad, antiimpacto, sí, porque es bastante gordita. Y vamos, yo he tenido que comprar una segunda porque la primera que yo tuve, que pedí, el que vino para ponerme el gas natural, pues bueno, se puso a soldar y cayó encima de la otra. Y claro, se lo arrancaba y ya le hacía un boquete de comida. Tiro la vajilla y como tenía que comprar en el día, digo, voy a pedir otra. Así que esta es muy buena y bueno, cuando ya se me ponga fea y todo esto, pues seguramente vuelvo a repetir porque me ha gustado mucho. Ya os digo, aquí va a haber muchos productos de marca Super Pascual, porque sabéis que yo ahora estoy comprando en el día. Cuando compré en Carrefour, habrá más de Carrefour, cuando compré en Aldi, habrá más de Aldi. ¿Vale? Pero de momento estamos comprando en el día. Voy a beber agua porque está lista. Por aquí. Me sale ese Limpia Hogar Pro Clean para superficie, suelo, baño, aroma eucalipto de la marca Total. Sin lejía. ¿Vale? Ahora vamos. Oler aquí huele bien, o sea, huele a eucalipto, que por eso lo compré. Problemas, que no me preguntéis el por qué cuando he estado limpiando con él, limpiando con él el tema de superficie, ¿vale? Superficies y baño. En el suelo no me ha pasado. Pero me olía como a tierra mojada. ¿Sabéis cuando llueve y huele a esa tierra? Pues a eso me olía cuando limpiaba. Con esto es lo que es superficies y todo. Rarísimo. Así que yo lo he estado utilizando para el suelo o... Sí, para el suelo prácticamente de la casa y cuando limpié el del patio pues también lo usé. Que en el patio también quito los malos olores y todo. Pero como os digo, es una cosa que me ha dejado... Sí, 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 no. A ver, como yo para el suelo estoy comprando otras cosas y eso, pues seguramente no lo repita. O sea, porque yo lo compré para usarlo para todo, sí lo he usado para todo, pero es que no me terminaba con lo demás. No es que no limpie bien, limpia muy bien, pero no sé. No me ha funcionado como yo esperaba que me funcionara en tema de olor. Me daba un olor desagradable. Así que, bueno, ya os digo. He probado otros productos de marca Zotal que me gustan, pero este en concreto a mí no me ha llamado. No sé si lo habéis probado, no lo habéis probado. Pero yo es una cosa que seguramente no vais a repetir. Porque no me ha gustado. Por aquí. Estos colgadores de Vc, de Super Paco, Vc Agua Azul. Bueno, este es 6 en 1 y este, lo compré equivocado, y este trae lejías. ¿Por qué sé que trae lejías? Porque pone aquí atrás, agente blanqueador. ¿Vale? Aquí os pone agente blanqueador. El día tiene dos, que son con lejías, y el de pino y limón, que son sin lejías. ¿O el floral no tenía lejías? No recuerdo. Pero, bueno, compré este creyendo yo que, bueno, que no llevaba lejías y si lo trae. ¿Vale? En este caso, este pone que, aparte de blanquear, desinfecta, claro, obviamente. Trae lejías y tú de la cadena tiras agua fría, entonces desinfecta. ¿Qué me pasa? Que no lo voy a comprar, no porque en sí no lleve lejías, porque no tiene ese olor a lejías. Entonces, bueno, porque está ahí en el Vc, a lo mejor no me molesta tanto en algún momento. Que sí me ha ayudado mucho, porque cuando yo entré a la casa, bueno, ha ido soltándole al váter lo que tenía. Y, bueno, me ha servido bastante. No es por la lejía. Es que yo no sé qué pasa, que ya nos pasaba en casa de mi suegra y tuvimos que cambiar los productos de limpieza. Que las orinas, no sé el por qué, si orinas y limpias, por lo menos aquí, por lo menos aquí me ha pasado en casa de mi suegra y me ha pasado aquí. Así que supongo que es mi zona también. Pero si orináis y luego, después cuando os toque limpias, lo limpiáis o con lejía o con amoníaco o con vinagre, el olor aumenta. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que se me acabó, el otro, el segundo lo acabo de poner. Se me acabó el primero que puse y he estado dos días sin ponerlo para hacer la prueba. Y él no olía el baño a orinar. Lo he vuelto a poner y ya otra vez. Pero es la lejía, ¿vale? Bueno, sí me ha servido para desincrustar, pero no me ha servido realmente la función que yo quería. Así que, bueno, este en concreto no lo voy a volver a comprar. Para la siguiente compra seguramente compré el de pino. Porque también he descubierto que el limpiador de UVC de marino trae el ilial. Entonces, bueno, el de pino no. Entonces, ya os digo, compro pino y pino y que calce los olores. Seguimos por aquí. Por aquí tengo dos de estos. De galletas de los cristales. La típica naranja esta de cristales. Que todo el mundo del famoso supermercado que ni lo voy a nombrar. Y, bueno, es exactamente la misma. Y, como ves, va muy bien. Y podéis lavarla. Que aquí os pone a 60 grados. Y secar en secadora a baja temperatura. Estas son cosas que me gustan de las galletas de día. Que aguantan en la lavadora muy bien. Incluso en la secadora. Y para mí eso es bastante bueno. Porque con el horario de trabajo y cuando no trabajo, que tengo que estar una cosa u otra. Para mí, cuando necesite lavar los trapos, meterlo a la lavadora, poderlo poner a lavar y a secar a baja temperatura. Y que no le pasen absolutamente nada. Para mí, ya os digo que es una ayuda bastante grande. Hay gente que yo veo que todos los días limpia y las galletas que usa, llena un cachorro de agua, le desea oxígeno activo, le desea esto, le desea lo otro. Coge, lo enjuaga, tal y cual. Al día siguiente, otra, otra, otra. Y mi cosa es, no estáis dando cuenta que estáis gastando más agua y más productos. Que si acumuláis todo. O sea, termináis de limpiar, lo colgáis para que se seque, aunque esté sucio, lo vais guardando y cuando tengáis un cubito o una bolsa, hacéis una lavadora. O sea, ahorráis tiempo, dinero y producto, ¿vale? Que es lo que yo hago. Así que nada, esta está muy bien y seguramente compré alguna más cuando haga la compra. Porque muchas veces te dan cupones y cuando me dan cupones yo aprovecho para llevarme de todo. Simple. Pero aún así tampoco son caras. Así que a mí me gusta bastante. Por aquí. El enjuague bucal este es Ingilacer, que lo compré mi pareja con la pasta de dientes, el pack ahorro, que lo compramos en Carrefour siempre, porque no es el más barato, más que en cualquier perfumería o cualquier cosa. En la parte de parafarmacias de Carrefour, pues compramos normalmente, bueno, el este, yo el enjuague bucal me compro uno cualquiera. Y la pasta de dientes separado. Pero bueno, yo creo que ya la pasta de dientes he usado en las Ingilacer también. Y el enjuague bucal, bueno, me da igual. Así que bueno, este, siempre repetimos porque además es el que mejor va para él, porque también sangra mucho, tal y cual. Yo es verdad que cuando me sangra mucho, pues tiro por uno de este. No estén exactamente, cojo cualquiera, pero bueno, me alivia bastante. Pero ya os digo que este, normalmente lo compramos en Carrefour. He llevado mucho tiempo comprándolo. Bueno, hay que seguir comprándolo seguramente. Ahora mismo no tiene. Pero es que tampoco hemos ido a Carrefour. Entonces, si la semana que viene vamos a Carrefour, pues seguramente se lo cumplirá. Por aquí. No lo he gastado, a ver, lo tengo en otro botecito. El jabón de Marsella en polvo de Super Paco de Día. Que me vais a preguntar, ¿tiene blanqueantes? Sí. Tiene blanqueantes ópticos. Y encima para arrancar la suciedad. Y cebolitas, de mono iónico, de monofonato, tal y cual, tal y cual. No trae Lilial, así que podéis comprarlo tranquilo. ¿Qué ha pasado con este detergente? Pues bueno. Que yo siempre os he dicho, ¿cuál detergente en polvo de supermercado te gusta más? No he probado la nueva reformulación del de Aldi, ¿vale? Tengo que probarla. Pero, yo siempre he dicho que el de Lilial era el que más me gustaba. Pero yo he abierto este. Yo no me acordaba que este olía tan bien. Y lavando las ropas solo con este, sobre todo, que tengo aquí. Que es el sacado de la sacadora. La historia de la peluquería. Un olorcito. O sea, tampoco un olorcito tan potente, pero un olorcito a Marsella. Y lo bien que lava y lo bien que se enjuaga. O sea, yo no me acordaba, sinceramente, que este detergente, cuando yo lo probé, es que incluso me vi mi vídeo, mi opinión, fíjate tú, de lo inseguro que estaba. Pero es espectacular. O sea, me encanta y me encanta y me encanta. Y si me hace falta y no tengo cupón, pues seguramente lo compré tanto este como el otro, porque sabes que el otro a mí me flipa. Pero este de Marsella, tengo que decir, que yo no lo recordaba, sí. Yo no sé, el olor este tan a limpio, a infancia, yo no lo recordaba. Y ya bueno, ya si le sumamos la eficacia de limpieza, pues apague, vámonos. Así que este me encanta, ya sabéis. Este sí, seguramente compré, porque me encanta. Uy, que se va todo a la mierda. Por aquí. Ahí viene mi pareja, ahora sigo. Bueno, seguimos. Estas pastillas de lavavajillas, todo en uno, de bicarbonato, de la marca Frost. Pues, tengo que decir, que este sí está certificado con Ecolabel. Pone sí un componente de origen animal, o sea, vegano. Fórmula ecológica, fosfonato, fosfato, todo 0%. Y, bueno, esta, que normalmente vale 7 euros la cajita, está del formato de 30 y está el de 50, ¿no? Que el de 50 sale unos 10 euros, 11, bueno, no sé. Eh, estas en concreto, las compré, compré dos cajitas. Esta que tengo en uso, y otra que tengo ahí, las compré en su peco porque las pusieron de oferta a 3 euros. Y la verdad, a 10 céntimos pastillas, por sorpresa, las compré porque tenía muchas ganas de probarlas. No os he hecho ningún vídeo en el canal ni nada, pues no sé. Pero bueno, si queréis, cuando vais a abrir la otra caja, pues os lo grabo y miráis cómo funciona. Y, es decir, que me han gustado muchísimo. Ya os digo, es una cosa que he tenido ganas de probar, y que he probado y no me ha decepcionado. Así que, si las veo en oferta, o las ponen su peco en oferta, o en Carrefour veo una buena oferta o algo, pues seguramente las compré. También me gustan mucho las Finish 0, que las tiene día. Si me sale algún cupón de oferta de Finish o algo, pues las Finish 0. Son las que más. Que no, pues bueno, por lo mejor compro otra de otra marca para probarla y enseñáosla. Pero bueno, que en principio, ya os digo, me han gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, que ya os digo, pues en oferta vuelvo a repetir. Por aquí, un paquetito de las rayetas de microfibra pequeñas. Estas son las de colores, ¿vale? Que vienen la azul, la amarilla y la roja, típica. ¿Vale? Y nada, están muy desprecios y están muy bien. Son muy gorditas, muy resistentes. Se limpian y se quedan muy bien. Funciona genial. ¿Vale? Y estas también, a ver si no la lía por aquí. Es que no se va a ver. Pues se ha quedado por aquí pegado de esta manera. Vale. Entonces ya la de con esta oferta también se puede lavar a 60 grados y secar a baja temperatura. Así que, por eso os digo. Que yo no sé si en los demás supermercados, pero en día todo se puede lavar a y secar y fine. Y de hecha, compré este paquetito y otro. Y cuando me vayan haciendo falta, seguramente compré más porque van muy bien. ¿Qué hay por aquí? Por aquí. Estos que son estropajos de limpieza delicada, ¿vale? Estos son los que son azules, con la esponja azul que nos raya. Y luego está lo de la esponja verde con el de hecho verde, que son los que ya raya. Pues yo he comprado esto pues para pasarla al avistro o limpiar. Cuando te hagan limpio una olla a mano porque no voy a poner la vajilla tal y cual, pues le doy con esto y ya no lo hará limio por dentro. Así que, bueno. Están baratitas, vienen tres. Y ya os digo, repetiré en cuanto se me pongan fea las tres, pues repetiré. Vamos a poner la bolsa por aquí. ¿Qué hay por aquí? Ah, mirad, me sale por aquí el paquete de la primera vajeta, esta bolsa vajilla que compré. Pues me vean que tengo dos. Por aquí, esta fregona de microfibra, esta del Albi, para suelos delicados, con el riesgo universal. Pues la verdad es bastante gordita. Esta es la que es blanca y lila, me costó un euro y algo. Y súper bien, limpia el suelo súper bien. No sé. A mí me deja el suelo bien, no es una fregona que tú pases, la pases por el suelo y luego es ese que el suelo y tú veas marcas de que no ha limpio bien tal y cual. No. Esta va muy bien y para el precio que tiene, genial. Así que nada. También las recomiendo. Y mi suegra tiene la de microfibra, la de como un paño de microfibra. También del Aldi, que va de tres con algo. Y buenísima. Lo que pasa es que esta no se puede meter a la lavadora y la otra sí. La de microfibra sí, tú la puedes lavar en agua caliente con los trapos de cocina, la puedes usar todas las veces que tú quieras. Así que. Está bastante bien. Por aquí. El perfumador este de Aldi. El Tandil azul. Que es cierto de los perfumadores de Aldi. Es que me encantan, tanto uno como otro. Este lo único que no tiene es la tecnología para los malos olores. Pero el olor se queda muchísimo en la ropa. Y es un olor tan agradable, tan fresco. Porque es un olor como... Yo lo usaría ahora en la época de verano. Porque la verdad que deja un olor bastante fresco en la ropa. Y es de este tiempo. ¿Sabes? Pega más en este tiempo que a lo mejor en invierno. Así que... Este, pues muy Aldi, cualquier cosa. Pues seguramente también lo compré. Porque me gusta por el todo. Y por último... El micado este de día. De White Cotton. Que lo compré por probarlo. Y... La verdad huele súper bien. Un olor a fresco y a limpio apoteósico. O sea, apoteósico es apoteósico. Y... Nada. Lo tengo puesto en mi habitación. Quería comprar uno. Otro más por internet. Cuando hice la segunda compra. Pero estaba agotado. Este y el de Magnolia. ¿Vale? Si es verdad que día trae. Tiene otros cuatro micados más. Dos naturales y otros dos... No sé. Como de perfume especial. Y me gustaría probarlo todo. A ver si me sale un cupón de micados. Me los pillo esto de una vez. Y... Pero bueno. He ido yo a... A día. Cuando fui. Y a comprar de Magnolia. A ver qué tal cuando se me acabe este. Pone aquí otra fragancia floral y suave. Que produce un ambiente de fresco y limpieza. Pirámide olfativa. La salida es floral. Flor blanca y ardenia. El cuerpo. Frutal y muguer. Y el fondo al mezcle. Bueno. Ni idea. La verdad os digo. Así que nada. Pues este micado. Pues seguramente lo voy a repetir. Porque es que a mí. Ya os digo. Me ha encantado. Así. Y listo. Pues este es el producto terminado de este mes. No sé qué os ha parecido. Si habéis probado algunos productos de estos. Si no lo habéis probado y lo vais a probar. Pues bueno. Me lo decís. ¿Vale? Así que nada. Dejo el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.